¿Qué pasa con el clima? Bueno, estuve para un parámetro más cortito por las vacaciones y demás, y bueno, salimos a ver cómo era el circuito, a ver qué hacían los rivales, sabíamos que este sistema que implementaron en la carrera de no poder competir, elegir las parejas de acuerdo a un ranking o algo así, estuvo bueno y bueno, eso hizo que la carrera fue bastante más pareja, y bueno, una vez que hicimos la primera vuelta, que conocimos más o menos el circuito, pudimos ajustar un poquito más. ¿Iban hablando? Y bueno, alentándolo nomás, lo traía lejos, no quería que se desmoralice después de tanto tiempo sin correr, sabía que iba a ser un sufrimiento, porque ya te digo, hace 6, 7 meses que no compite, entonces, por más que esté trotando, no es la misma la situación del cansancio en una carrera, así que era alentarlo nada más. Gaby me venía esperando y me venía diciendo dónde podía correr un poquito más rápido, así que, no, no, estuvo buena. Se trató de correr, de volver a correr a un ritmo más o menos para no pasar vergüenza y se logró. El viento, se sintió el viento en contra, pero el recorrido es bueno, bueno. Entrenamos juntas, somos amigas, así que se nos dio y salimos a ver qué salía. Nos empezamos a sentir bien, nos acomodamos, nos alentamos, que es la idea en esta carrera de alentarnos y el compañerismo. Pero, no, linda, linda, linda. Aparte con las otras chicas igual nos conocíamos y nos alentamos entre todas como para poder seguir. Pues igual a futuro si sea otra carrera de pareja, igual la iremos a alargar y a ver qué sale.